No se baja, güey. No se habrá desmayado. No se habrá desmayado. No, ya, ya, ya. Que no nos mire, adelante para acá. Gato, madre. Velo, velo, no haya ni que hacer, güey. Está bien loco. Salió como león enjaulado. Hey, ¿qué rumen, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de sus amigos Los Cebichurros Show. Y porque ustedes lo han estado pidiendo, les traemos una broma... Ya no voy a ser épica, güey. No. Una broma épica. Súper épica porque no nomás fue una persona la que lo pidió. Fueron bastantes, un chingo. No tenemos aquí las que apuren para ponerlas, pero sí fueron mucha gente la que pidió este video. Es que lo que pasa es que vamos a hacer un 24 horas, pero un 24 horas especial porque ustedes lo pidieron. Vamos a encajolar a Dale Reyes por 24 horas. Dale Reyes, si miras este video, no es porque nosotros hayamos querido, es porque la gente lo pidió. Y tú dices que nosotros complacemos a nuestro público, a lo que sea. Entonces, agárrate. Y pues nosotros no lo vamos a hacer solo, obviamente, porque no tenemos carro. Ya saben que pues somos los youtubers pobres. Los youtubers jodidos, humildes. Sí, humildones. Entonces, pues le pedimos el favor a un amigo, a unos amigos de nosotros. Bueno, se hicieron amigos después de que les hicimos una broma. No sé si lo recuerden, les compramos un carro en $1,234 pesos. Aquí cerramos, aquí hay que reírte el video. Y no se hicieron amigos porque ellos quisieron, sino nosotros nos hicimos amigos de ellos porque teníamos miedo. De que nos fueron a hacer algo, ya que miramos unas reacciones que tomaron ellos de que, oh, que ahorita hablamos y que no sé qué dijimos nosotros en qué bronca nos metimos. Entonces, los buscamos, nos comunicamos con ellos y pues, si hicieron amigos. Y pues, ahorita no vienen en un Audi, pero vienen en otro carro más perro. Así que, sigan viendo este video para que vean de qué se trata este 24 horas. Amigos, aquí ya llegaron estos vatos por nosotros. Es que, güey, no lo vamos a encajorar nada más hacia el Alex, güey. No. Lo vamos a meter. ¿Quién es ese? Vámonos, por otro lado, salió el vecino. Va a ser elegantemente, güey. Aquí está nuestra compita, Carlitos. Muchas gracias, güey, por apoyarnos en este video. Y una disculpa, güey, por la broma que te hicimos, güey. Acá está nuestro... Acá está nuestro compa, el mafioso. Toda la gente decía, ese morro es mafioso, ese morro es mafioso. Mírenlo, chula de hombre. Bueno, amigos, pues, aquí es donde vamos a meter a el Benito de vecinos. En esta cajuela tan... Tan perno. Sí, 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 sí. Está muy chiquita, pero, pues, el Benito también está chiquito. Sí, cabrón. Bueno, amigos, pues, aquí les presentamos las tomas épicas, súper épicas del hermoso carro. Se debe de sentir halagado el Alex, güey, de andar encajolado en este carro. Ve nomás, güey. Qué chulado, hijo de su chica. 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 1 Eh, güey, apenas vamos a caber nosotros, güey. ¿Cómo vamos a manejar yo, güey? ¿Qué es este, güey? Maneja acostado, qué pedo, güey. Eh, güey, pues no está tan grandote, güey, como para acá ya, güey. Vámonos a la bestia, güey. Eh, güey, prende todo, güey. Prende el tablero, qué padre. Prende el tablero. Eh, güey, ya este carro no se lo... Ya no publiquen carros baratos, güey. ¿Qué cosa? Eh, güey, ya lo vendieron, porque ya lo vendieron al Audi, güey. No, güey. Ya ven, no lo quisieron vender a nosotros, mamones. Ay, sigue la pantalla. Ay, nosotros se lo queremos. ¡No, mentira, güey! ¡No, mentira, güey! Ay, no, no. Amigos, pues este... Esta broma, pues obviamente solo no se va a poder, porque tiene que estar mucha gente involucrada, porque está muy cabrón llegar con el Alex y nomás levantarlo a la bestia, así nomás por levantar, no van a echar la patria y todo eso. Entonces tenemos un cómplice ahorita que anda con él, que no se les pega para nada. Mucha gente dice que son novios. Y pues le vamos a marcar, ya saben quién es. Luis Felipe Sotaray. La vamos a marcar, porque ese güey va a ser cómplice, a ver dónde andan. Y pues... Que nos ayude a aventarlo para arriba de la cabuela, chicas. Sí, pues entre todos que lo subamos, pues. Porque nosotros no vamos a poder solos. Se resiste la güina. Eso lo cuentas tú. Es funeral de San Martín, usted pone el muerto, nosotros se lo enterramos. ¿Qué rollo? ¿Quién habla? Oye, yo sí güey, no creo que no me... ¿Qué rollo? Oye güey. ¿Dónde? Este... Ahí está con el Alex ya güey. Simón. ¿Y qué pedo sí se va a hacer? Simón. Oye, pero en qué parte está para que me mande la ubicación, en cuanto lleguemos nosotros, pues nos bajamos acá del carro güey. Y entre, pues, tú... ¿Y quién más está contigo? Sí, está el Alberto y la Paola güey. Nomás entre tú y el Alberto güey. Y nosotros dos los subimos al... Es que es una cajuela chiquita güey, pero para agarrarlo más chingo, entre todos güey, lo subimos güey. ¿Sí, mamá? Ah, pues ya está pues. Ahí está, yo te mando la ubicación güey, estamos. Sale, vale, pues ahí caemos en unos 10, 15 minutos cuando mucho. Arre. Bueno amigos, pues ya llegamos aquí a la dirección que nos dieron, donde se encuentra la víctima, mi compa Alex. Y pues, le vamos a marcar ahorita al... Eh, ya están todos listos. Ah güey. Como todos. Mira güey, si ven güey, si llegan a ver güey, que se pone acá pendejo, lo... Tú, güey, te tiras la cuerda a la verga. Y afuerzas, afuerzas güey, porque se pone roñosa la güina y... y hay que meterla. No, 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 no. Ya la estamos marcando, güey. Eh güey, ya llegamos, dile a este güey para que te haga el paro güey. ¿Cómo? Ya llegamos aquí al depa güey. Arre pues. Dile que abra, dile que venga él güey. ¿Que baje él solo? No, pues dile tú como tú quieras, nomás dile para... Pero si quieres tú invítalo para acá para abajo para que nos haga el paro de subirlo. Simón, tú tráetelo tú güey. Ánimo pues, ahí vamos güey. Arre pues. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ey, ¿cómo le hacemos para grabar? No sé güey, mira, yo me voy a hacer... Yo grabo, yo grabo. Súbete, súbete, súbete. ¿De arriba? Sí, me aliento, me aliento. Ah, pues de arriba. Pero abre la, abre la despa madre güey. ¿De arriba no se va a mirar? No, sí güey, porque le vamos a grabar aquí güey. Aquí, aquí. Dale, dale. Oye, pero acá vamos, ¿sabes? No, 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 no. Sí, hermano. Eh güey, te quería presentar a unos camaradas. Ah güey, estos güey son los... ¿Qué traigo? Ya los conozco tú güey. Sí güey, ya los he visto y tú güey. Sí, sí, los ubicó a los chicos. Sí, los ubicó a los chicos. ¿Qué estás haciendo güey? ¿Qué goto? ¡Eh güey, no güey, no güey, no güey! ¡Eh güey, no mames, no mames! ¡Súbelo, súbelo, súbelo, súbelo! ¡Súbelo, súbelo, 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 súbelo! ¡Súbelo, súbelo, súbelo, súbelo! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Eh! ¡Aguanta, vamos a ir a un paseo! ¡Vamos a ir a una vuelta güey! ¡Vamos a ir a una vuelta mamón! ¡Qué vale, qué quieren hacer güey? ¡Oh! ¡Vamos a ir a un mandado nomás! ¡Vamos a ir a un mandado! ¡Vamos a ir a la verga! ¡Sí puedo respirar, no soy un mamón! ¡No puede respirar güey! ¡Ahorita, ahorita! ¡Bue, bue, cálmate! ¡Le voy a hablar a la policía güey! ¡Eh güey! ¡Sí somos pobres! ¡Le voy a hablar a la poli güey! ¡No le puedes hablar porque no te puedes ni mover güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No puede respirar! ¡No puede respirar! ¡Eh, Messi! ¡No puede respirar güey! ¡No puede respirar güey! ¡Han esto güey! ¡Me voy a morir aquí güey! ¡Nuestro público! ¡Eso verga! ¡¿Qué eres, qué eres? ¡Castro público! ¡Castro público! ¡Eso mamá, da loco! ¡Eh, ahorita vamos a venir! ¡No es un mamón! ¡Voy a cerrar y te agarra los dedos! ¡Mete la mano! ¡Eh güey, eh güey! ¡Cálmese cabrón! ¡Cálmese cabrón! ¡Me están secuestrando! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ok, polis! ¡Polis! ¡Ayuden! ¡Me están secuestrando! ¡Ya güey, va a quedar güey, ya güey! ¡Ahora sí está agarrando cura ya! ¡Seguro está agarrando cura! ¡Pero no sabe que lo vamos a tener 24 horas! ¡Qué güey! ¡Cómo qué? ¡Ey! ¡Acomódate porque van a ser 24 horas ahí! ¡24 horas papi! ¡Ya güey! ¡Ya güey! ¡Ya ya! ¡Ya su bromita que me subieron ya güey! ¡No! ¡No se me acuerdo! ¡Aquí te veo! ¡Aquí te veo! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay güey! ¡No! ¡No! ¿Qué güey? ¡No! Ya nos rimos todos ¡No! ¡Mágenme! ¡No! ¡No puto! ¡Hasta mañana te vamos a bajar güey! ¡Para que pagues una de las que debes mamón! ¡No güey! ¡No quepo aquí güey! ¡Para que pagues una de las que debes! ¡No güey! ¡No quepo! ¡De aquí te estoy viendo con tu puta cámara! ¡Lo vas a romper! ¿No lo puedes romper? ¡Digirigiri! 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 Amigo pues aquí seguimos Este... Ya tenemos como unos 20 minutos Ya se cayó el señor un rato O sea no se han asfixiado güey ¡Ey! Sigue despierto ¡Mamá no güey! Es que no puedo Tocarme en el aire güey ¡Oye! Oye tú te vas a pasar una manguerita ¡Ya no pedo güey! Una duda güey ¿Cómo le vas a hacer si te andas meando o algo así güey? Te voy a mirar todo Me vale verga güey A mí me van a bajar ya güey Ya tengo un chingo de tiempo aquí güey ¡Ey! ¡No seas mamón! ¡Vas 20 minutos apenas votó! ¡No seas mamón! ¡La neta! ¡Esas mamás! ¡Qué güey! ¡Aguáate! ¡Ay! Y nosotros güey Imagínate que nos hubiéramos No sé güey Fallecido güey ¡Cuando! ¡No quepo güey en esta madre mamón! ¡Tienes! ¡No güey! ¡No te estás chiquito! ¡Gárrate nomás! ¡Gárrate! ¡Gárrate! ¡Estos ponidos con pendejos! ¡El chichrete! ¡Ay! ¡Ya güey! ¡Fue pedo güey! ¡La neta güey! ¡Eso mamás! ¡Aquí no se puede acormir! ¡No se puede acormir! ¡No se puede acormir! ¡Ay! ¡Cuál salud! ¡Si no te estamos haciendo nada de daño mamón! Nosotros no te echamos pastillas, ¿o sí? ¿Cierto? No, me vale... Tú sí jugaste con la salud de uno, compad. Me puedo morir, güey, aquí, güey. No, sí te trae aire. Ya te levanté un poquito aquí para que te trae el aire. No, güey. No, güey. Aparte, creo que me ando cagando, güey. Así que no sé, güey. Oye, te tapas una bolsa, me llevo un 8. Suelta el topo. No, va a quedar todo el carro. ¿Quieres algo al 8? Quiero... No, bájenme la verga. Pide algo al 8 porque vamos a llegar. Y vamos a llevar al carro de todas maneras. Ya, ya he hecho en el video, güey, ya, güey. ¿Qué quieres, güey? Carrito patrocina. Hoy, hoy, hoy. ¿Qué quieres? Este güey patrocina. ¿Cuántas cervezas? Un mil... ¿Qué? No, mame. Una tecate, rrrr. ¿Quieres una cerveza? Pendejo, en vez de aprovechar algo de comida porque vas a pasar 24 horas ahí encerrado. Dale, güey. Es en serio, 24 horas, güey. Me pongo pedo y lo veo que estoy en carro. No, pues te vas a mirar tú todo solo, güey. Ya, güey, más pedo, güey, ya. ¿Para dónde va a apuntar el Pikachu? Te llamamos al 8, güey. Bueno, vamos a llegar al 8. Vamos a llegar al 8. ¿Vas a querer algo? Porque ya no vamos a bajar. Lo que sea, pero ya va... No, bájenme la verga. Yo creo que me bajen, no. Me andamos poniendo opciones en el zambar. ¿Y pa' dónde te hagas? ¿Y pa' dónde vas a bajarte? ¿Ustedes venimos? Verga, tomar la verga, güey. ¿Ustedes venimos? ¿Ustedes venimos? Amigo, pues aquí ya venimos saliendo del... del Otson. Ya compramos provisiones y todo eso. Provisiones. Vamos a tardar... ¡Hoy, hoy, hoy, hoy! Les canta lo que trae. ¿No se les canta? ¡Aquí estamos, güey! ¡Ya cállate del rato! No, 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 ya, güey. Porque la raza se escucha y se va panichada. Vamos, vamos, déjalo aquí calladito, güey. Amigos, pues ya aquí andamos ahorita. Ya traemos todo mareado aquel güey. Ya no sé si se durmió... Se levantó con el tope, se levantó con el tope. Sí, 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 sí. No, mamá, no está bien, güey. La neta, estoy muy chiquito, pero no tanto, güey. ¡Cállate, güey! Te compramos una agüita, güey, guacha. Ábrele aquí, ábrele aquí un poquito. ¿Cómo voy a miar aquí, güey? Por eso, y la mamá... Ahí en la botella, güey. No, mamá, güey, te voy a miar todo atrás, güey. No, pues moja todo, no hay perro. ¿Se anda miando, güey? La neta, güey, sí, mamá. ¿Sí te lo enviando? Sí te lo enviando. ¿Sí te lo enviando? Ten, para que no te deshidratas, güey. Ve ahí en la botella, ve ahí en la botella. Mira, paquita, paquita. Ahí te vamos a... ¿Se puede mirar aquí, pendejo? ¿Cómo no? Como pueda, como pueda. Mete el Pikachu ahí en la botella, güey. Ya ves a la madre. No cabe, güey. Eh, güey, ya, bájame, güey. No me pedo, güey. No, por el otro lado, por acá, por el frente, güey. Sí, güey, como pueda, cabrón. No, güey, y aparte de esos que ven adelante, qué pedo, güey. Son los que me subieron, güey. Lo siento, bro. ¿Tú dijiste que ya lo conocían, no? No, me vale verga, pues nomás no estoy de vista. No, mames, güey. Somos los del Audit 1, 2, 3, 4. Ya, güey, muy pedo, güey. ¡Ten, pues! ¿Me lo vas a querer o no? Si no, porque te meas ahí, güey. No, pues dámelo, güey. A ver. No cabe, güey, guacho, no cabe. No cabe. Sí cabe, sí cabe. Quiere que le abra, nomás. Quiere que le abra, güey. No te vamos a abrir, güey. No puede, no cabe, güey, no cabe. Date, date, date. Eh, güey. Esta madre ya le habían tomado, mamá. Pues si nosotros no le echamos nada, güey. No, mames, güey, le echaron nada. Eh, güey, ya no lo corren. Ey, estamos siendo considerados contigo, güey. No le puedo tomar, güey. Sí puede, ábrele un poquito como pueda, güey. No te echaron bastante, güey. Se va a bañar todo, güey. No, mames, güey, no puedo poner mierda de lado, güey. ¿Cómo me voy a mirar? ¿Cómo me voy a sacar? No me lo puedo ni sacar. Es que lo tiene muy grande, seguro, mamón. Aquel rielón. No me cabe hasta acá. El rielón, el rielón, le dice. Con este frío está bien piquido. Hay que ser un trato, güey. Hay que ser un trato, güey. A ver, ¿qué trato, según tú? Mira, güey, si me bajan, güey. No sé, me vale verga, bájame. No, también un pinche trato, la verga. Yo creo. Bájame, güey. Yo sí lo puedo demandar, güey. La neta, güey. ¿Por qué lo vas a demandar, mamón? La neta, güey, si me voy a pichar, güey. Y qué compa, pero hay pruebas de que tú también te pasaste de lanza. Me vale verga, güey, ya, güey. Dejame, mamá. Se los sí, cuida. Se los sí, cuida. Ahora me voy a bajar, güey. Y ahora, güey, me voy a bajar el carro. Va a ser yo, ¿qué no? ¿Qué te lo sigo, güey? Te lo sigo, güey. Para eso te llevas y no aguantas, compa. Mando cagando, güey. No cagales. De verdad, te vas a cagar, te vas a cagar, te vas a una bolsa, güey, para que cae. Y si te cae el carro, que lo limpio con la lengua. Vamos a entrar un ratito aquí al boliche, güey. Ahorita venimos. ¿Cómo que van a entrar al boliche? Ahorita venimos, vamos. Estamos en la plaza al boliche, güey. Ya, güey, la neta, güey. Ya, güey, perdón, güey. Todo bien, güey. Todo bien. Ni modo, bluah. Se quedó en el hoyo. Ahorita venimos. Te me cuidas, güey. Ay, 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 ay. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué pinche salivares traes? ¿Qué dice? Amigos, pues aquí ya tenemos ratillos sentados aquí chuluqueándonos conmigo la botanía que compramos en el OXY, platicando, agarrando cura de que aquel tigri, tigri. No se ha callado, güey. Sí, güey, güey, güey. Se ha callado por ratos, güey, güey. ¿Qué? Ya me duele todo el cuerpo, güey. Está muy chiquito esta madre, güey. Güey, acomódate, güey, como puedas. No, güey, ya hasta el mío yo creo que mojé poquito, güey. ¿Para eso te pasamos la botella, güey? Yo no sé, pero yo no la hago ni verga, eh. Porque yo ya mi época y me vale verga mil. ¿Para eso te pasamos la botella, mamón, para que me hara? Le voy a enviar todos los lados aquí, me hará. Ey, si no le apagas el lavado, ¿no? No, no le apago ni madre. Bájame la verga. No, no te apago, eh. ¿Cómo no andas pagando algo que lo pago, acachetada? Sí, me dan con el par de lavado. Y ya cállese los cicos ya, neto, dígue. Ya, güey, la neta, güey. Ale, estamos bien a gusto sentados, güey. Tú chingue, chingue, güey. Dale, verga, pues sí, muy a gusto. Ya nos chingamos una sabrita, güey. ¿Y si nos vamos pa'l trato un rato, qué? No, mames, no, loco. Vamos pa'l trato. Débete un rato. No, güey, no, ya. Acomódate, ponte cómodo porque vamos a agarrar tramo largo. No, no te pasen de verga, güey. Chau, adiós, güey. Adiós. Amigos, este video, la neta, se tiene que merecer mínimo unos 10.000 likes también. Mínimo, mínimo. Y que sigan a nuestros compas aquí. Tiene un canal de YouTube también que se llama Carlitos M.M.K. Lo acá de abril hace poquito. Y Tito M.K. Tito M.K. Tito M.K. Y sube contenido de carros, muy recomendado, la neta. Está chilo. Perro de los carros que sube, la neta. Como se puede dar cuenta, mira. Chulada, un mini Cooper. Tiene un... ¿Qué más tiene? ¿Qué carros tiene, güey? A ver, aprovecha y ir para la publicidad. Oiga, tenemos un Audi. Un otro camarada. ¡Ay, este vale, este! ¡No lo sigan, vale, este! Tiene un barrio carros deportivos, vayan a seguirnos para que lo vean. No, los monos tienen que volar. Chale. Bueno, amigos, pues como ya es noche, ya se llevó la hora de la botana. Bueno, de la cena. Ya se hambre, ya se hambre. Ya las tripas están rugiendo. Alex, ¿tiene hambre, güey? ¿Tienes hambre? ¿Eh? Vamos a cenar. ¿Vas a querer algo? Para ahí, por ahí. No te podemos bajar porque sería reto incumplido. No, pues no es reto, pendejo, güey. Si es cierto, no es reto, güey, broma. Oye, pues en las 24 horas se tiene que cumplir y si no se cumple, pues... Oye, no hagas mucho de madre en el carro, güey. Porque esta madre, si quebras algo, está caro, güey. Eh, aparte de guardia aquí, güey, te va a estar cuidando. Arre, güey, ahí lo pasamos. Está solo en el estacionamiento, graba, güey. Está solo, güey. Está solo. Aquí puede gritar lo que le es un chingada. Gana. Gana. Nadie lo va a venir a auxiliar, a abrirle nada. Bueno, güey. ¿Está venimos? No, manchamos, güey. ¿Por qué todo? Se me ocurrió otro día más, perra, güey. ¿Cómo qué? Y la mancha, güey. Está mucho frío, güey. Ya sé yo, güey. Aquí donde estamos ahorita, estamos como a una hora más o menos de camino de donde él estaba. Es que la otra punta, güey. Sí, ya sé. Él no trae ni celular, no trae, pues... Dinero no trae. Lo dejó allá con el Felipe. Ey, sí no trae el teléfono porque ya ves que ahorita dijo, no, que le voy a hablar una patrulla, pero no trae nada. Ni cómo hablar, ni nada. Entonces, pues, le vamos a abrir la cajuela y que se vaya caminando de aquí para allá porque también no está culero teniendo tanto tiempo, güey. Pobrecito, pero es un frillazo, güey. No, güey. Pero es que sí está bien chiquita la cajuela, güey. A mí me lo imagino cómo va a estar. Pero es un frillazo y se va a caer en otra de su casa, güey. Que tiene, que la sufra, que la sufra. Dale, dale, dale. Cállate, déjelo, grabamos aquí. Vamos a abrir. Espérate, espérate, espérate. Ahí está, ahí abrió, abrió. No, no, ahí abrió. Ahí abrió, ahí abrió. No, no, no hagan reír. No se baja, güey. No se habrá desmayado. No, ya, ya, ya. Que no los mire adelante con la... ¡Gato, madre! ¡Losís! ¡Quinto, güey! Velo, velo, no haya ni qué hacer, güey. Está bien loco, güey. Salió como león enjaulado. ¿Dónde va? ¿Dónde va, güey? Uy, está bien. Subió las escaleras, subió las escaleras. ¿Dónde va a salir? ¿Dónde va a salir? ¿Dónde va a salir? Allá salió, allá salió. Uy, está bien loco. Uy, está bien loco. Acá no me ha ido. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Pues me agarró? No sé. ¿Por qué? No hay que mirar el sombra, güey. Ah, no hay que mirar el carro. ¿Pues me agarró, güey? Está bien, güey. ¿Quién sabe qué pedo? No, lo miré, güey. ¿Eh? ¿Ya no lo miré? ¿Por qué te van a agarrar? No sé, güey. Agarró para allá, rumbo para la... Es guay que no, güey. Es que se va a ir allá. Eh, güey, se va a ir a pie, güey. Eh, güey. Y con el frillito que está haciendo. Dejó la coja de la viata, güey, guachá. ¿Qué pedo? Eh, güey, sí, mío, güey. ¡No mames, güey! ¿Y, güey, tías? ¿Qué pasó? No, pero la... Se pasó de la... Se pasó de la... Se pasó de la... No, 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 no. Ey, no, mío, ahí, güey, no, mío. Es guaché, güey. Están calientitos, güey. No, mamita. A ver, güey. Y yo le impendió el coche del carro, güey. No mames, Alex, güey. Vea, si te un análisis, güey. Esa madre está... Está muy amarillo, güey. No sé, güey. ¿Qué te gusta en la mano? No mames, güey. Ey, aquí... Se pasó de lanzo, güey. Ay, güey, tío que le pude lavado, guacha, güey. Ay, vi que no te... Te lo cagó, güey. Ey, vamos pa'l depa, pa' cuando llegue, esperarlo allá. Guacha, güey. Ey, güey, no sé si le alcanza a notar la cámara, pero está mojadito todo esto, güey. No, pues es que atinarle al pinche bote también, no, mamita. ¡Oh, güey! ¡Asco a la... Amigo, pues aquí ya venimos llegando donde recogimos al ADEX. Pues vamos a meternos ahí con... Aquí en el depa con el compa del Alex. Ey, yo creo que sí vamos a estar encerrados, güey. Ahorita que él le va a llegar bien castrado. A ver si no tiene chingazos. Ese chiste, güey, güey. A mí no me conoce, güey. A ver si no me quiere poner unos chingazos. No, no, nos echan la bronca, nos echan la bronca. Bueno, pues vamos a meternos al depa para amolarle a este güey para que caiga allá. Ya no debe tardar porque lo dejamos... Que se viniera caminando de quién sabe dónde chingar. Estamos cazando porque aquí va a hablar ahorita. Tiene que venir para acá porque tiene que venir por su celular, que aquí está. Pues le contestas tú porque no sepa que aquí estamos. Aquí tiene su celular, su cartera. Tiene que venir a huevo para acá. Claro, pues hay que esperar nomás a que llegue y que marque. Ey, güey, lo dejamos a pie, güey. Cuando está haciendo frío de afuera, güey. Está fresco, la locura, güey. Está fresco. Oigan, ya está tocando, dale. Dale, dale, dale. No me escucha todavía, güey. ¿Qué le tengo que picar, güey? ¿A cuál le pica más? ¿Dónde se le pica? Para que me escuchen. Bueno, ¿quién habla? Te enoja. ¿Quién? ¿Qué traes, güey? Espera, güey, pues yo estaba dormido, güey. Eh, güey, estaba dormido, güey. No sé cómo se abre, güey. ¿Cómo le pico aquí? Pues es que no sé, dime cuál botoncito. Hay un sombrero. ¿Pero haciendo qué, güey? Es que no sé cuál boton es, güey. Mira, dice mode. Dice volumen. Volumen más. Eh, güey, se enojó, güey. A ver si, a ver si no se va. No, no creo que se vaya. Eh, güey, esta madre no es nada de eso, güey. Ahí está, ahí está. ¿Bueno? Bueno, dice... ¿Quién habla? ¿Bueno? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? No, güey, es que dime cómo no es mi casa, güey. Dime cuál le pico. No, güey, ya, güey. La neta, ¿es que tú vas a sus pendejos, güey? No, güey. Estoy yo solo aquí, mamón. Dime... Y me dejaron tirando aquí lejos, se caminó un putero, porque me quedé sin nada, güey, ni llevaba billetera, ni nada, mamón. ¿Pero quién? ¿Quién fue el pendejo? No sé, ni chorro, o sea, yo soy un pendejo, güey. Yo estoy ya... A ver, déjale hablar al Alberto para que me vea cómo picarle aquí. ¡Alberto! ¿A cuál le pico aquí, güey? ¿A del medio? A ver. Sí, lo llamo. ¡Arre! Ahí viene, güey. Ahí viene, güey. ¿Qué hacemos, güey? No sé, güey. Hay que escondernos, viene bien enojado, güey. No, 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 grabé el audio, grabé el audio. Aquí, qué grave, güey. No se va a mirar la cámara, güey. No, no la mirar. Aquí le voy a poner. No, ponle el plato ahí para que no se vea. Súmenla arriba, güey. Ahí está, ahí le con el plato, ya no se ve, güey. Ya no se ve con el plato. Ahí está, ahí está, ahí está. Aquí en el lugar, ahí está todo el pinturo, güey. Todo el tamaño, güey. Vamos, se va a cerrar la puerta, güey. ¡A la vieja, güey! Vamos a la verga, güey. ¿Qué, güey? Me estaban tirados, güey. Me tiraron a la verga una capinchica, pero estos pendejos, güey. ¿Quién, güey? Pinche yo, ¿sabes? ¿Para qué, verga, no me dijiste, güey, en esto, güey? No, yo no sé qué me estás hablando. ¿Cómo que no sabes, güey? Me cuajolaron como cinco horas, mamá. Yo estaba dormido, güey. Güey, ¿qué pedo, güey? No pueden ir a moverme en el pinche carro culero, eso, güey. ¿Dónde están, güey? ¿Quién? Pues aquí estaban todos, güey. ¿Dónde? ¿Aquí, verga? ¿Dónde se van para acá o qué? No, mami, güey. No, mami, güey. No, mami, güey. Se pasaron de verga, güey. Cinco horas van a irnos a ver un cacolado, güey. Esas pinches cosas que tú ya sabías, seguro, verga. ¿Cómo tú sabías? No, mami, loco, güey. No pudieron respirar, güey. ¿Pero quién pintó, güey, no? Pues estos pendejos, güey. ¡Achú! 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 ¡Esa mamá que es, güey! ¡Achú! ¡Achú! ¡Esa mamá! ¡Otra bajo! ¿Quién habla? ¡Achú! ¡Achú! No podía, güey. No te pasa nada, güey. No te vas a morir. No tiene... Me vale verga wey a esa mamá que es su pendejado wey Me convocan por pachas pendejadas wey Me vale verga pues yo lo meto con su salud No, yo tengo las tripas con la fuga Me vale, yo aparte que yo no conozco la verga Vamos, te lo presento, el Carlos wey El Carlos y el Tito Ya nos presenta No, me vale verga No, wey, con esa mamá no se juega wey Ya no nos vamos a hablar No wey, no, esa mamá que wey, la neta no, yo no se encapule a ustedes wey Pero no se ve el guapo ahí wey, no Velo, velo, velo y llorón Tu que opinas wey Tu que opinas wey, a tu también te haces un chingo de broma wey Por que no, por que no le hicieron a este vato? Ostras gato wey Ay mucha risa Es que wey todos nos pusimos desmayado wey porque Te hubieras desmayado pendejo No pues te desmayaste y te hubieras con alcoholito Eh wey, que van a hacer y coja Si wey, que van a hacer y coja Si wey, que van a hacer y coja Si wey, que van a hacer y coja No puede ni mear wey, no se ni Creo que desmayé ahí atrás de acá afuera, no se a la verga Dejaste mojado wey Dejaste pa lavado wey No, no pago ni verga Dejaste mojado wey Dejaste mojado wey la capuela wey Amigos si les gusto este video no se olviden dejar su comentario Su like, este Aquí vamos a dejar la red social de mi compa Luz Felipe Ahí es la de mi compa Carlitos MX Y Tito MX La de Cevichurro Chau Eh wey Y las tuyas nos las dejamos o no? Y muchas gracias wey Al venir del departamento Ah tu tu puta cuerpo No Y pues Sin más que decirle plebes nos vemos en un próximo video Vámonos Aguante no mames wey Chau 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 Chau